oigan les estoy mostrando un panalito que me encontré acá hay un árbol cerca de una casa cerca de un domicilio un panalito y yo creo que lo vamos a tumbar lo vamos a cortar vean nada más qué bonito panal se ven las abejitas los chirpos creo pero como le llaman ustedes pero este es un panalito bonito que seguro tiene miel seguro tienen miel y sus gusanitos que para que les para que les parece como se comerían los gusanitos así en el comal doraditos y luego probar la rica miel que tiene este panalito nada más vean qué bonito como la ven ahí está miren ahí está el panalito me da gusto me da gusto compartir con ustedes porque ustedes conocen de estos panales conocen de estos panales donde recuerden de que esto está bajito y está chico está pequeño pero lo que cortan ustedes allá en los pinos allá en los árboles grandes que hay que subirse hay que subirse nada más que de repente se pueden caer por esa razón yo siempre los busco así bajitos donde casi casi los alcanzo y se ven las abejitas recuerden que las abejitas ya se dieron cuenta que los estoy los estoy filmando y ya se empiezan a brotar así es que si de repente escuchan un grito que que me picó una no se asusten desde es desde pie de este árbol les mandamos un saludo cordial para todos los amigos de la carcacha y vean este panal qué bonito panal al ratito les platico a qué sabe a qué sabe la miel sale los dejamos con esto esperemos de que les guste esperemos de que disfruten también así como nosotros nos entretenemos con esos detalles corte y fuera